Estamos en barrio Don Bosco por un hecho de violencia urbana que ocurrió justo en esta casa donde estamos ubicados, la víctima Ariel Peralta, vecino de este lugar, también camarógrafo en Córdoba, fue golpeado por un vecino según consta en la denuncia. ¿Qué pasó concretamente, Ariel? ¿Cómo andaba Andy? ¿Cómo andaba el lagarto? Todo el piso, al Dani que está ponchando. La realidad es que esto pasó el 29 de octubre del 2022. Ya venían hostigando, hostigando, amenazando, amenazando desde el año 2018. Y, bueno, llegó el 28, ya me amenaza con que me iba a pegar un tiro y el 29, sentado en el porch de mi casa, me empieza a gritar, entonces yo le digo, bueno, ¿qué vas a hacer? Matarme. Y ahí nomás bajo del auto con un palo y se metió en mi casa y me empezó a pegar. Yo en ese momento no actué, me defendí con la mano izquierda, la que tengo quebrada, porque no podía actuar. Algo me decía, no, no, no actúes, porque es un hombre mayor. O sea, pero la vehemencia, el daño, el odio con que se pegó, me arruinó un brazo. Hoy me tengo que operar, será 300 mil pesos la operación. Pero más allá de eso, lagi, más allá de eso, a todo el piso, a la vaquita, a todos. Tengo un momento que decimos que es interpelar ya a la población, no, a todos juntos. Estamos viviendo en una sociedad donde la violencia se hace natural y no se puede hacer natural. Ahora, Ariel... Porque yo esto lo podría ver, sí. Sí, buen día Ariel, ¿cómo estás? Pero contanos cómo surge esto. Es decir, ¿por qué razón esta persona tiene esta actitud tanto salvaje e insistente para con vos? ¿Qué disputa hay ahí? Mira, ninguna disputa, al contrario. O sea, vive al frente de casa. Pero bueno, en el año 2018, un primero de mayo, él me llama a mí, yo estaba viviendo en otro lado. Pues estoy de acá porque se está veniendo a la casa y mi mamá se fue cuando falleció mi viejo. Entonces, cuando me llama a mí, dice que le habían robado el auto, un palio que tiene ahí parado. Y bueno, le digo, yo no estoy en mi casa, estoy en mi departamento. Entonces la llamo a mi mamá, mi mamá se cruza y sí, no está el auto, está la llave por adentro. Me lo comunica mi mamá, yo lo llamo a todos los hermanos, que en ese momento eran mías, amigos. Y llamo a la policía, llamo a todos. O sea, obviamente en ese momento llamé al que era la Secretaría de Seguridad, porque del año 2018, que todos sabemos quién es, o sea, un primero de mayo. Entonces vinieron todos. Y para resumirla, en un momento, porque el auto aparece, aparece, gracias a Dios aparece. Y en un momento, una de las policías, porque como yo había llamado, y ya había llamado a los medios, porque el otro día también vino el canal, vinieron los otros colegas de los otros canales a hacer la nota del robo. Pero en ese momento, cuando la policía me dice, dígale al señor Escalabreli, que haga la denuncia rápido, para que no le retengan más el auto mucho tiempo. Y ahí fue un descontrol de él, que me quiso pegar, que me sacó de la casa, bueno, me va a decir lo que tenía que hacer. Y ahí empezó el hostigamiento, constante, constante, yo volví en el 2019, y era constante, amenaza. Y bueno, uno lo deja pasar, porque dice, bueno, estoy bien, no sé, qué hice mal, yo sí lo ayudé. Pero siguió, siguió, hasta que bueno, ya en un momento, el 28 ya amenazó, cumplió un tiro, y ya por el 29 ya logro lo que logro, pero esto es interpelable, ¿entendés? O sea, yo creo en la justicia, y voy a creer en la justicia, y voy a creer en el fiscal, porque creo en el fiscal de la Fiscalía Cuarta de Turno 1. Creo, creo creer en la justicia. Pero también acá hay algo que no lo quiero relacionar. Pero, éticamente, 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 creo, si le pasara a cualquier persona del ámbito público, ¿no es cierto?, de sus familiares, no saldría o pegaría un llamado. Y estoy hablando del intendente de Juárez Selma. Nunca, porque yo al intendente de Juárez Selma la conocí cuando no fue intendente, era juecista y el padre del intendente. Ahí estaba de novia con el que hoy es el marido y tiene su hijo, que es uno de los hijos, el hijo más grande del señor, que me arrebató lo que más amo en el mundo, la televisión. Porque hoy me tengo que operar y no sé si va a quedar bien. Pero digo, no hubiera sido bueno, porque me conoce, porque me conoce desde chico, no hubiera sido bueno un llamado a la garto. Ariel, no comparto lo que hizo mi suegro, no comparto lo que hizo Carlos. ¿En qué te puedo ayudar? ¿Por qué ocultar todo eso? Si lo puedes hacer tranquilamente y quedar bien ante la sociedad, como político digo. No estoy diciendo que lo tenga que hacer, pero ¿por qué ocultar las cosas? ¿Me explicó? Sí, está claro. ¿Y ahora cómo está la situación? Vos has hecho la denuncia, obviamente la veíamos ahí. ¿Y en qué instancia está eso? No, la denuncia penal, sí. La denuncia penal, obviamente está en serio de su memoria, porque calculo que el fiscal está haciendo su... O sea, le creo que está haciendo sus cosas, su... Su trabajo, sí. Lo que tiene que hacer en la justicia, su trabajo, o sea, exactamente. Y está en secreto sumario, lo único que hubo, que les puedo decir, que hubo un allanamiento. Pero nada, bueno, pero ahí, si ustedes ven la denuncia, uno también tiene miedo, yo tengo que estar saliendo con el celular porque yo no sé qué va a pasar, porque se cruza, porque hay un pedido de restricción mutua. O sea, mi abogado tiene una restricción mutua. Pero bueno, yo creo que el abogado, el fiscal va a actuar con consecuencia, porque creo en la justicia, quiero creerla. Pero digo, hay cosas que por ahí ya se... Hay que interpelar a la sociedad. Nada justifica la violencia extrema a ese nivel. Porque, aparte, yo en un momento en el video le digo, porque yo, él me empieza a gritar, cuando se pide con el palo, ¿qué hace uno? Que tiene casi 30 años de cámara o de directora de televisión. La voy a grabar. Lo vi con el palo y le dije, si vos te metés acá, estás violando una propiedad privada. Y la violó. Y se metió hasta mi living. Pero bueno, mis abogados son excepcionales. Yo no puedo decir nada de mis abogados. Yo creo, quiero creer en la justicia, pero la barbarie ya hay que sacarla, hay que desterrarla de este país, de esta provincia. Están pasando muchas cosas, a nivel país, a nivel provincial, la inseguridad. Y no nos podemos estar matando entre todos, porque nada justifica la violencia. Nada. Esto, yo no sé si voy a quedar bien. Me tienen que poner una prótesis de titanio. 300 mil pesos. Bueno, Ariel, espero que puedas solucionar, que lo más importante es que te mejores de tu brazo y puedas desarrollar tu trabajo. Lo demás la justicia lo dirá. Creo que por ahora lo más importante es eso y no perder de vista, o no seguir de cerca, el trabajo de la justicia, que acá es bastante lenta, a veces, para los casos. Por lo tanto, primero preocupate por tu... Como diría Angeleli, con un ojo, cuídate el brazo y con el otro ojo, controla que marche todo bien la investigación. Te mando un abrazo. Un abrazo grande a todos en el piso y gracias por... No, por favor. Por favor, un abrazo. Hasta luego. Qué bárbaro, ¿no? Veíamos las imágenes ahí. Tremendo. Un abrazo grande a todos en el piso.